Lo que le dije, vamos a la editorial. Crisis populista, el virus de Madrid. ¿De qué se trata el virus de Madrid? ¿Qué tiene que ver esta señora con este señor? Votó, se votó en España en la Comunidad de Madrid. Ganó Isabel Díaz Ayuso. Periodista, 42 años. Periodista, hasta hace dos años. Era una mujer que irrumpió en la política sin una trascendencia mayor que la necesidad del Partido Popular, la derecha, que hoy es un poquito más centro-derecha que derecha, porque a la derecha se le puso Vox, la ultraderecha española. Como Podemos se le puso a la izquierda el Partido Socialista Obrero Español. Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid, fue una defensora a ultranza de las libertades desde el minuto uno de la pandemia. Una mujer que, ante las políticas de Pedro Sánchez, erráticas, dubitativas, y ante el colapso prematuro de España, recordemos marzo del año pasado, abril, Italia, España, las cifras del horror, los ancianos que se morían en los geriátricos, en sus casas, solos. Era la imagen del horror. La cuarentena, el encierro, y no mucho más, fue el método. Esta mujer fue, de alguna manera, la abanderada, y fundamentalmente en los últimos meses, de la postura de defensa de la libertad, frente al encierro, casi como método de la impotencia. Con un sistema de vacunación y un proceso de vacunación zigzagueante, como tuvo el gobierno de Pedro Sánchez, con un militante del encierro y del miedo sanitario, como fue Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno, que renuncia a la vicepresidencia del gobierno para competir por Madrid y sale quinto en las últimas elecciones. Fue un cataclismo para la izquierda, para toda la izquierda, la izquierda, el populismo español. Obviamente, cuando decimos el populismo español, es porque hay una clara referenciación en el chavismo, en el kirchnerismo, el Podemos de Pablo Iglesias, el partido, tiene asesores argentinos, kirchneristas, y hay una identificación, la hubo todo el tiempo, con el chavismo venezolano también. Bueno, ese sector de la izquierda, se impone en el criterio de Pedro Sánchez, van con el miedo sanitario, ¿le está recordando algo esto? Van con el miedo sanitario y van por Isabel Díaz Ayuso, y van a imponerle el encierro. Díaz Ayuso dijo, no, libertad, defendió la libertad de los comerciantes, fundamentalmente de los bares, para abrir, representó a la gente que, en el hartazgo, aún con la gravedad de la pandemia, dijo, tenemos que seguir nuestras vidas. ¿Quiere observar? Sígame con esto, escúchela a Isabel Díaz Ayuso, en este párrafo, después que había vencido categóricamente las urnas. Antes de eso, Pedro Sánchez dijo, hay que concurrir masivamente a las urnas para frenar a la derecha. La gente le hizo caso, en la primera parte, concurrió de manera récord a las urnas, 76% de asistencia récord para España, solo que no frenó a la derecha, la votó. La centro-derecha fue votada en Madrid con una sociedad harta, un hartazgo y una manifestación clara hacia las políticas, en contra de las políticas de la cuarentena y votando a aquellas que defendían la libertad individual, que para acá sería un horror. Isabel Díaz Ayuso, para Daniel Goyán, para Kreplak, debe ser, o poco menos que una asesina pública, alguien que promueve que la gente se infecte. Bueno, la discusión libertad-restricción en España se saldó de esta manera. La gente votó, estamos hablando de un conglomerado urbano como la Comunidad de Madrid. ¿Cuánto de eso tiene de puente en el clima social y político y en la batalla política que se ha librado y se está librando en la Ciudad de Buenos Aires? Con el gobierno nacional de Alberto Fernández, con el gobierno provincial de Axel Kicillof. Los que te encierran versus los que defienden una libertad responsable. Isabel Díaz Ayuso, quiero que la vea. Porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes, dar seguridad a los mayores. Eso es libertad, que nos lo querían quitar. La libertad también es el respeto a las diferencias, a la persona. No hay dos personas iguales, no hay dos familias iguales. No se puede hablar por todos, no se puede cerrar todo. Y decir, aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas porque vas a hacer una cola a la que me vas a deber. Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero mañana otra vez a trabajar, a madrugar, a pelear. Merece la pena. Pasión por la vida. Pasión por la vida, que no se metan en tu vida. Libertad responsable. No te tenemos que deber nada. Es la concepción de la vida. Entre los que piensan que el Estado es el que te debe cuidar y te tenés que dejar cuidar por el Estado, sea el Estado que sea. Aunque el Estado sea un bandolero. Aunque el Estado lleve adelante la vacunación de privilegio. Aunque el Estado temilite la vacuna. Aunque el Estado no importa. Los madrileños le dijeron no. Con nosotros no. Por eso digo, crisis populista, el virus de Madrid. Cuidado, Alberto. Cuidado porque usted está vacunado con la vacuna Sputnik contra el coronavirus. Ahora, la política tiene sus propios virus. En este caso es el virus de la libertad. Para quien piensa que la libertad individual siempre tiene un freno en el capricho del Estado, cuando el Estado, como lo ha dicho el fallo de la Corte, no fundamenta correctamente, salvo en la pretensión represiva, salvo en la repulsión autoritaria, salvo en, te encerrás porque te lo digo yo. Porque me lo dice este infectólogo, este otro, este otro. Como ha dicho ayer en el acto, tan efusivamente Alberto Fernández, diciéndole a los miembros de la Corte, yo soy el que me reúno con los infectólogos que me ponen al tanto. Mire, señor Presidente, si usted le hubiera hecho caso a dos o tres infectólogos que no son los que les propusieron negocios a Ginés González García para estar en los conchavos del privilegio de pertenecer o estar cerca del Estado para otros negocios, usted hubiera hecho las cosas bien. No las hizo. No testeamos, no vacunamos, no rastreamos el virus hasta el día de hoy. Eso percibieron en Madrid. El fracaso, la ineptitud de Pedro Sánchez, a quien le quedó solo el discurso del miedo, como a Goyano o a Kreplak, los madrileños le dijeron no. Y no es porque esta señora Isabel Díaz Ayuso sea la nueva Angela Merkel de Europa, de ninguna manera. Pero muchas veces lo que no entienden algunos políticos es que la sociedad decide en determinadas circunstancias quién representa su sensación más profunda, en este caso el hartazgo. El hartazgo contra los que te venden el miedo permanente sobre el miedo real que tenemos todos. Isabel Díaz Ayuso ha representado ese hartazgo. Mañana deja de representarlo. Le voy a dar un ejemplo argentino. Como Masa, Sergio Masa, representó una manera de frenar la megalomanía kirchnerista, cristinista, de quedarse con todo, del vamos por todo en 2013. Como Francisco de Narváez, hoy un empresario parapetado en una empresa nuevamente, como Walmart, quiso tener su sueño político y lo llevaron en andas para vencer ni más ni menos que a Néstor Kirchner en 2009. Como dice un analista amigo de muchos años de experiencia, no son los políticos los que seducen con su gran capacidad. Es un grupo de personas de miles o millones que eligen esta figurita para plantear su humor social. Eligen esta. Y si esta se la cree, mañana puede caer en desgracia. Eligen esta. Mañana la reemplazan con otra. Isabel Díaz Ayuso hoy representa para el populismo el virus que lo debilita. El virus de Madrid. Y a su vez representa la libertad. Representa el grito de la libertad contra la ineptitud. Contra la pretensión autoritaria del Estado. Autoritaria e inepta. Porque hay autoritarismo y autoritarismos. Alguien me podrá decir que en China existe un autoritarismo, le voy a decir, hasta ahora eficaz. Un autoritarismo tecnocrático, totalitario y eficaz. Los totalitarismos o los pseudo-totalitarismos o los aspirantes al autoritarismo en Latinoamérica, la mayoría han sido berretas, torpes e ineptos. Por eso caen en desgracia. Por eso acá se apresuraron los que tienen esa mentalidad autoritaria a enarbolar rápidamente al Alberto Fernández, al profesor de las filminas de marzo del 2020, por sobre el neoliberal Piñera, insensible e inepto. El tiempo puso las cosas en su lugar. Chile vacunado, Chile con una gestión de la pandemia ponderada en el mundo, Argentina en una debacle absoluta. Mendigando vacunas, mezclando unas con otras, ensayando todos los días alguna zanahoria para ver de dónde podemos conseguir ese recurso escaso que se nos escapa todos los días. El virus de Madrid llama a la puerta de la Argentina. El hartazgo es un fenómeno pospandémico. Colombia está generando también otro escenario de mucha atención. Hay que poner las barbas en remojo. Los populistas están asustados. Y el populismo argentino representado por el frente de todos que no se pone de acuerdo para dónde ir ni qué hacer, que tiene en sus peleas internas sus mayores obstáculos, debería tomar nota de los madrileños. Por algo es la cuna de gran parte de los que estamos aquí. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Bienvenidos a Hora 17. Saluda al equipo. ¿Cómo le va, Silvita? ¿Qué dice Pablo, querido? Muy bien. Muy bien. Por suerte, sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Buena info de adentro. ¿Qué están pensando los muchachos? Te puedo dar una confirmación. Tengo el nombre de quien va a ser el superintendente de Seguros, de Servicios Sociales de Salud y quién va a ser el gerente general. No sé si querés que te lo diga ahora. No, no, no. Guardé, guardé, guardé. Lo guardo, lo guardo. Lo guardo, lo guardo. Guardé, guardé. Era el lugar de Capacholi, ¿no? Era el lugar de Héctor Capacholi cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete de Néstor Kirchner. ¿Qué lugar estratégico para recaudar plata? Y claro, era el recaudador Capacholi. Claro. Era el recaudador y de hecho fue procesado y no sé si no estuvo detenido incluso por esa causa realmente complicada. Sí, sí, no, digo, un buen lugar porque además el sector de la salud gran aportante al frente para la victoria. Gran aportante el sector de la salud, ¿eh? El legal y también la mafia de los medicamentos. Hola, Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Cómo le va, Lourdes? También la mafia de los medicamentos. No obliga a esa causa. Por eso ahora me parece que se están cuidando y me parece poniendo a alguien de buena formación. ¿De quién? Porque el kirchnerismo, el kirchnerismo, el camporismo... No, aparentemente no. No va a ser alguien del kirchnerismo. Tiro ese datito. Ahí está, primer indicio que tira la señora Silvia Mercado. No va a ser del kirchnerismo. Javi, y me voy a ir a España, ya me voy a España. ¿Por qué la provincia de Buenos Aires, Pablo, no está vacunando a las fuerzas de seguridad? Epa. ¿Por qué? Te voy a dar los datos porque es realmente llamativo. Pregunto y después te lo respondo. ¿Es una represalia por lo que pasó el año pasado? ¿Te acordás con la protesta de los efectivos en la Quinta Olivos? Sería una torpeza más. Lourdes. Ayer te lo anticipaba un poco, hoy ya te lo puedo confirmar, se abrió una investigación por las contrataciones directas en el PAMI con presuntos sobreprecios. Bien, si ustedes me permiten, voy a tener un placer, lo hice, lo charlé hace un tiempo en la radio con él y me pareció fantástica su pintura de los populismos y de qué estaba pasando en España. Y ahora quiero a ver, construir con César Calderón Avellaneda, analista político español, un puente que me ayuda a entender cómo el proceso electoral que impactó tanto en España y en Europa y en el mundo con Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid puede tener algún indicio de lo que puede ocurrir con los climas sociales en América Latina. Estimado César, un gusto. Buenas tardes, buenas noches para ti. Buenas noches y entradas noches aquí en España. Yo no sé qué hacer ustedes hablando tan temprano. Ya lo sé, me imaginaba cuando habías publicitado por Twitter esta noche nos vemos, dije, lo voy a hacer trasnochar. Querido César, a ver, ¿qué ha ocurrido con los madrileños? Cuéntame. Pues bueno, realmente yo creo que es apropiado comenzar a hablar de que se producen en Madrid varios efectos, pero el fundamental de todos ellos es un efecto de cambio de ciclo y un cambio de ciclo que en España entendemos que va a ser bastante pronunciado. Es decir, después de varios años de victorias, pues bueno, victorias ajustadas de la izquierda clásica, socialdemócrata, en pacto con el populismo de izquierdas, digamos, con el populismo destituyente, pues bueno, parece ser que en España cambia el ciclo político y comienza a proyectarse una nueva mayoría social que en este caso en la región de Madrid puede estar vinculada a Isabel Díaz Ayuso, pero que fundamentalmente está vinculada al líder del Partido Popular que es Pablo Casado, que es quien se comienza a proyectar como próximo presidente del gobierno en España. A ver, ¿en qué acertó Isabel Díaz Ayuso y qué no vio venir Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por supuesto, ¿no? Que de alguna manera la batalla por la percepción de lo que estaba pasando en la sociedad nos hace acordar mucho a lo que está pasando hoy entre el gobierno nacional del kirchnerismo-cristinismo y las posturas del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y más que lo de él, de la sociedad fundamentalmente porteña, ¿no? que está pidiendo por las escuelas abiertas, que está pidiendo por libertad responsable. Nosotros desde aquí estamos observando estas analogías, estas semejanzas. Por eso me interesa saber tu criterio para analizar en qué acertó una y en qué se equivocaron los otros. Pues en primer lugar creo que estamos asistiendo en España un poco al envejecimiento de la nueva política que vino a raíz, bueno, que vino a lomos del 15M, de los movimientos destituyentes, del crecimiento, pues opciones populistas tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda y que bueno, parece ser que ese virus comienza a pasarse en la sociedad española y que sobre todo pues los grandes partidos comienzan a concitar mayorías que antes no tenían. Pero bajando al ejemplo concreto de Madrid, yo creo que es interesante hablar de varios efectos. En primer lugar que son, han sido las elecciones en las que la alegría ha derrotado a la tristeza, ¿de acuerdo? Es decir, unas elecciones en las que el Partido Popular ha planteado de forma mayoritaria una campaña de recuperación, una campaña de vuelta a la vida, una campaña pues eso, de revitalización de Madrid con respecto a lo que estaba pasando en España y eso ha calado en la sociedad madrileña de forma importantísima después de muchos años. Y después hay otros elementos que creo que hay que tener en cuenta. En primer lugar, el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado, han sabido triangular perfectamente a la izquierda tomando dos temas fundamentales de la izquierda como es la sanidad pública y la libertad y trayéndolos al campo del centro derecha español. Es decir, la sanidad pública llamaba muchísimo la atención, querido Pablo, cómo Isabel Díaz Ayuso defendía un hospital público como el hospital central y la izquierda lo atacaba. Era una locura. Después, también ha llamado la atención como una... César, ¿por qué la izquierda lo atacaba? Eso no entendí. ¿Qué me perdía? No, no lo entendió nadie, no lo entendió nadie, Pablo. Era una locura. Es decir, si uno ve a los candidatos de la izquierda atacando un hospital público, tú dices, ¿de dónde se escaparon estos tipos? No, un locurón. Y después, fundamentalmente, el segundo elemento que es digno de ser analizado es que en España, después de 40 años de dictaduras, de esa agrienta dictadura fascista del dictador Franco, que es un dictador bajito y gallego, la libertad siempre había sido un concepto de la izquierda. Formaba parte del corpus doctrinal de la izquierda y así era percibido por la sociedad española. En este caso, esa bandera se la ha arrebatado Isabel Díaz Ayuso de una forma absolutamente limpia. Aquí decimos que se la ha guindado en Madrid, ¿no? O sea, le ha guindado totalmente el lunfardo madrileño, digamos, le ha guindado esa bandera de la libertad y la ha asumido como propia. Evidentemente, este resultado ha sido demoledor. El Partido Popular ha conseguido 65 diputados y el Partido Socialista ha bajado 10 diputados en Madrid. Es un resultado que es un terremoto en la España política actual. Vos sabés que el hecho de que la izquierda populista haya entregado la bandera de la libertad nos hace acordar a ejemplos muy argentinos, muy propios. es decir, aquí también, después de la dictadura militar recuperada la democracia, hoy tenemos las voces del encierro, las voces del Estado que te dice que te tiene que dominar, que te tiene que encarcelar, que te tiene que guardar, que te tiene que encerrar porque no tiene otra alternativa, porque aquí no hay vacunas, porque aquí se testea mal, representa a esa supuesta centroizquierda, ese populismo argentino. En España eso se ha replicado y de pronto eran las voces del encierro, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias representaban eso. Se producen varios efectos en torno a las elecciones tremendamente interesantes, Pablo, es que por primera vez desde hace muchísimo tiempo 100.000 votantes madrileños socialistas han votado a un partido de centro derecha y en su terremoto político cuyas consecuencias vamos a ver en todas las próximas elecciones españolas, es decir, el Partido Popular ha conseguido en estas elecciones que no solamente le vote la derecha clásica o centro derecha clásico, ha vaciado al partido del centro que la Ciudadanos ha quitado casi dos de cada cinco votos al partido de extrema derecha populista que es vos que han vuelto a casa esos votos y sobre todo el efecto más estresante de todos ha sido que 100.000 votantes socialistas de centro izquierda han cruzado lo que decían los teóricos que era una línea infranqueable que no lo ha sido nunca por otro lado es decir, aquí en España Aznar dos millones de votantes del Partido Socialista pasaron a Aznar después esos dos millones de votantes de Aznar pasaron de nuevo a José Luis Rodríguez Zapatero es decir, es una línea que se inventan los politólogos y los analistas para tratar de no ser demasiado complejos pero realmente el ciudadano en España el último CIS que ha salido de investigación sociológica decía que un 53% de los españoles de los padrileños en este caso decía que tenía poca o ninguna fidelidad con unas siglas es decir, nos hemos librado ya de ese tipo de complejos previos y la gente vota como decimos aquí lo que le sale de las realistas Impresionante yo nosotros aquí al menos unos cuantos tomamos nota de este fenómeno ahora está por ir pronto nuestro presidente Alberto Fernández a reunirse con Pedro Sánchez allí yo decía que debería tomar nota de este fenómeno político porque en la aldea global hoy todo es contagioso querido César un placer y ojalá volvamos a vernos pronto un placer querido Pablo muchísimas ganas de volver por ahí un abrazo muy fuerte para todos un abrazo para ti bueno aquí estamos César Calderón Avellaneda analista político qué impresionante ¿no? qué fenómeno apasionante apasionante lo que está pasando en España es apasionante realmente es un modelo un modelo que también se está llevando aquí de algún modo adelante los padres organizados a ver quiero decirlo con claridad yo destaco la palabra que cuando ella habla ante la gente la palabra libertad podemos a ver señor director ya vamos a la pausa la arenga era libertad podemos escuchar nuevamente verla a Isabel Díaz Ayuso a ver yo le pregunto a usted que está del otro lado la votaría solo con esto ¿no? ¿qué le representa? Isabel Díaz Ayuso 42 años porque la libertad implica que una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener oportunidades para los jóvenes dar seguridad a los mayores eso es libertad que nos lo querían quitar la libertad la libertad también es el respeto a las diferencias a la persona no hay dos personas iguales no hay dos familias iguales no se puede hablar por todos no se puede cerrar todo y decir aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas porque voy a hacer una cola a la que me vas a deber vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero mañana otra vez a trabajar a madrugar a pelear merece la pena pasión por la vida esta señora le debe levantar urticaria a más de un kirchnerista a más de un camporista ¿no? alguien que defienda que hay que levantarse para trabajar todos los días que dos personas no son iguales que dos familias no son iguales que no hay que agradecerle nada a nadie una paga en una cola hay campo aquí para hablarle a la argentina en ese discurso que duró unos segundos mencionó cuatro veces la palabra libertad y la arenga de fondo también era libertad gritaba la gente eso tengo una fotito ya voy ya voy chicos tengo una fotito les preparo una sorpresa